Amigos, ruidos de sables en el fuerte Tiuna, en el ámbito militar en Venezuela, y se disparan los nervios en la cúpula chavista. El régimen de Nicolás Maduro ha emprendido acciones de todo tipo para intentar detectar eso que ellos ya sospechan se está gestando en el seno de las Fuerzas Armadas. Una rebelión, un quiebre en contra de una cúpula que se niega a aceptar lo evidente. Los resultados del 28 de julio pasado que demuestran un rechazo absoluto, rotundo, total de Nicolás Maduro. Están temerosos de que se produzcan movimientos dentro del seno de las Fuerzas Armadas y un desconocimiento a los superiores. Un quiebre en la cadena que podría hacer derrumbar esa pirámide del poder en Venezuela. Vamos a analizar este tema, pero antes quería comentar algunos otros temas de interés importantes y de actualidad que se han desarrollado en las últimas horas. Y el primero de ellos es Edmundo González. El presidente electo de Venezuela ha acudido a una cita de muy alto nivel en España, la cumbre de La Toja, en Galicia, donde se ha reunido con la cúpula del poder en España y también con altísimos empresarios en una cumbre que quiere ser el deivos de las relaciones entre España, entre Europa y América Latina. Una cumbre atlántica donde Edmundo González fue uno de los destacados participantes, uno de los protagonistas de esta cita y donde, por primera vez, de forma pública y sorprendente, Edmundo González se dirigió a las altas esferas del poder en España para dejar claro su mensaje. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, ocho millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional. Mi tarea es... Hoy, a casi tres meses de las elecciones del 28 de julio, el mundo conoce y reconoce las actas originales porque las hemos mostrado de manera transparente como caracteriza nuestra labor. Y ha sido un mensaje preciso, certero, contundente, un giro de guión que ha agradado y mucho a los participantes de la cumbre y también, según parece ser, según refleja la prensa española, a los medios de comunicación de este país. No habíamos escuchado a Edmundo González en ese tono desde que llegó a España en ese exilio forzado. Bueno, más bien podríamos decir que no lo habíamos escuchado, al menos no en público. Se había reservado incluso en las manifestaciones multitudinarias como la de Sol de el domingo pasado. Se había resistido a pronunciarse y hablar en público, pero hoy lo hizo y parecía bastante cómodo. No es, sin duda alguna, el estilo de Edmundo. Un hombre más bien discreto que quiere trabajar tras bambalinas, pero lo ha hecho con contundencia hoy. Ha sido una participación prístina, prolija, destacada, con un discurso muy adecuado, muy certero. Sentaron muy bien sus palabras y, sobre todo, reseña la prensa española esa esperanza. No sabemos si certeza de que va a regresar a Venezuela para ser proclamado presidente el próximo 10 de enero. Lo ha dicho con bastante seguridad. Pidió a España y a la Unión Europea presionar al régimen de Nicolás Maduro para que termine de desplomarse y para que él sea proclamado presidente de Venezuela de forma oficial en Caracas, tal como desea. Para convertirme en un vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar a nuestro alcance, al más alto nivel, con el fin de motorizar la solidaridad española y, por extensión, del resto de Europa, con la causa democrática venezolana. Mi salida del país es solo temporal. Lo habíamos escuchado analizar la coyuntura política, pero por primera vez también lo hemos escuchado y ante el público empresario que quería oír esto, que Venezuela necesita que se respeten las reglas de juego para los inversores. Es necesario para el crecimiento del país, para el resurgimiento y también quiere que regrese ese talento venezolano disperso por todo el mundo. Dos ejes fundamentales de la campaña de María Corina Machado y que también lo llevaron a esa victoria aplastante. Nuestra tarea, entonces, no es solo reconstruir la democracia por el valor intrínseco que tiene para nuestra libertad, sino porque en ella radica también la base para la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos. Cambio de política, cambio de intenciones, cambio de mensaje. Muy bien este nuevo performance de Edmundo González Urrutia en esta nueva andadura que le ha tocado como presidente electo de Venezuela y en el exilio. Esto sucedió en España hoy, pero mientras tanto en Venezuela crece la barbarie y sobre todo una barbarie que está horrorizando al país y a la comunidad internacional. El trato que la tiranía está dando a niños, jóvenes y adolescentes que supuestamente han salido a protestar, les acusan en algunos casos de derribar las estatuas de Hugo Chávez y hoy denuncian, hemos escuchado, denuncian sus familiares, malos tratos, malos tratos, mal tratos en las prisiones, falta de comida, falta de agua, condiciones inhumanas para estos niños, muchos de ellos de clase humilde, cuyo único delito en algunos casos fue salir a protestar, en otros entendemos que no hay ningún tipo de acción, han sido detenciones completamente arbitrarias para justificar algunas detenciones. Esto es lo que están denunciando las familias, que la policía y los militares además los están extorsionando, les están pidiendo altísimas cantidades en moneda extranjera, en dólares, para liberarlos. Vamos a escuchar uno de los testimonios. Mi nombre es Mireia González, soy la mamá de Sandro Javier Rodríguez González, mi hijo fue detenido el 6 de agosto, lo sacaron de la casa de su papá, lo golpearon, lo golpearon a mi hija delante de la niña de 8 años, lo llevaron para Santa Rosa para el DCOD, bueno, para donde era el FAE, que ahorita no sé cómo se llama eso ahí, ahí le metieron corriente, me lo golpearon, me le pegaron, de ahí me lo trasladaron para Patapal. Me quitaron en Santa Rosa, me quitaron 700 dólares porque es que me lo iban a dar de él, me lo iban a soltar, y me engañaron y me estafaron sin tenerlo. Teníamos que hace dos meses que no lo veían. Ayer yo vi a mi hijo, mi hijo está desnutrido, mi hijo está enfermo, está muy decaído, necesita tratamiento, por favor, auxilio, yo quiero que saquen a mi hijo, mi hijo se me va a morir ahí, yo me voy a morir con él. Si mi hijo fuera un terrorista, yo no viviera en un rancho como en el que vivo, yo no estuviera pasando la necesidad que paso. Más de 150 menores detenidos, pero también más de 2.000 personas de todas las edades que han sido encarceladas, cifras dadas por el propio dictador, por el propio Nicolás Maduro, en una actuación completamente desmesurada por parte de un régimen que se ve desmoronado. Denuncian las familias malos tratos, torturas a estos niños, insistimos, niños, adolescentes, de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, menores de edad, que deberían ser protegidos por la ley de niños y adolescentes en Venezuela y, en lugar de eso, los están torturando salvajemente. Y un informe reciente de esa misión independiente de las Naciones Unidas en Venezuela pone cifras a esta atrocidad. Dos menores de edad fallecidos en las protestas postelectorales, también más de 158 niños detenidos y 7, 7 desapariciones forzosas de menores de edad. Tremendo el panorama, horroroso, aunque no dice que también han sufrido torturas muchos de estos niños porque el informe es de hace algunos días. Hoy hemos conocido esta denuncia de uno de los familiares de los niños. Presten atención al audio. ¡Hasta cuándo le pegan a los menores a esta mierda! ¡Hasta cuándo! ¡Están todos golpeados! ¡No hay un cita! ¡Hasta cuándo! ¡No! ¡No jodas! ¡No le hagas presión! Bueno, estamos hablando sin duda alguna de claros crímenes de lesa humanidad. Crímenes que, por cierto, no prescriben y que no solo buscan o van a perseguir a los altos mandos, sino también a quienes ejecutaron esas órdenes. Y cuidado a todos aquellos funcionarios policiales y militares que de alguna forma participen en estos crímenes de lesa humanidad, porque la omisión también puede ser perseguida. Cualquier militar, cualquier policía que haya participado activamente o que haya tenido conocimiento del arresto de niños, de tortura de niños, de menores de edad, también de adultos, pero con mucha mayor gravedad, a menores de edad, está cometiendo crímenes de lesa humanidad y están escribiendo ellos mismos su propio expediente en la Haya. Es importante, por eso, identificar a todas esas personas que pertenecen a esta red criminal, a esta red torturadora, a esta red lesiva de los derechos humanos más básicos, para que algún día los veremos, seguramente los veremos, procesados en el Tribunal de la Corte Penal Internacional en la Haya. Y mientras el pueblo, esos sectores humildes que el chavismo dice defender, está siendo torturado, perseguido, aplastado como nunca antes en la historia reciente del país, Jorge Rodríguez, el presidente de esa asamblea chavista, de ese supuesto parlamento venezolano, ha hecho una curiosa interpretación de las leyes venezolanas. Dice que el gobierno no tiene por qué publicar los datos detallados de los resultados electorales. Es decir, dice que no es necesaria la transparencia. Dice que ¿para qué publicar los resultados por colegios electorales, por mesas electorales? No pierdan detalle a la asombrosa, descabellada, absurda respuesta que da Jorge Rodríguez a esta periodista. En las leyes actuales, los resultados debían ser publicados de forma desglosada y eso no ocurrió. Usted habló de una gaceta, pero no ha sido divulgada, no se conoce públicamente. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Tiene información? Yo no sé de qué leyes me estás hablando. Yo me leí... Los resultados por centro y por mesas. No, estás completamente equivocada. La ley... La ley... Estás absolutamente equivocada. Revísalo otra vez. La ley orgánica de procesos electorales establece la publicación de resultados en la gaceta oficial y así fue publicada. Pero no es... Escúchame, escúchame, escúchame. Estás equivocada. La ley orgánica, te lo digo con afecto. La ley orgánica de procesos electorales establece la publicación en la gaceta oficial como en efecto ocurrió. Gracias. Desconoce la ley electoral, bueno, hace que desconoce la ley electoral, miente abiertamente ante todos los periodistas y huye rápidamente para evitar nuevas preguntas sobre lo que todo el país y el mundo se está preguntando. ¿Por qué no muestran las actas? La respuesta la sabemos, pero ellos no quieren contestarla. Y mientras intentan esconder su derrota electoral de forma chapuza y torticera, los nervios se disparan en Miraflores, en el Fuerte Tiuna y en toda la cúpula chavista. Hay temor por un posible alzamiento militar, lo comentaba al inicio del programa, despliegue total para intentar detectar cualquier posible movimiento subversivo porque saben, son conocedores del enorme malestar que hay y de que buena parte de las Fuerzas Armadas no quieren, bajo ningún concepto, ver a Nicolás Maduro juramentarse el próximo 10 de enero. Hay nerviosismo, pero ellos dicen que está todo completamente controlado, que el país está en paz, que las Fuerzas Armadas apoyan a Nicolás Maduro, que esas milicias también lo apoyan. Pero yo me pregunto, si tanto lo apoyan las Fuerzas Armadas y todas las fuerzas policiales del país y están convencidos de ello, ¿por qué Nicolás Maduro tiene que dormir cada día en un lugar secreto y distinto? ¿Por qué tienen que despachar en oficinas que prácticamente son bunkers? ¿Por qué no acudió a la invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una cita importantísima, donde además asistían sus dictadores y amigos como Díaz Canel y también el presidente colombiano, Gustavo Petro, si es que todavía lo podemos llamar amigo de Maduro, después de que haya dicho que no lo va a reconocer si no publica las actas, que ya Jorge Rodríguez ha dicho que no va a publicar? Si están tan seguros de que las Fuerzas Armadas son monolíticas y van a apoyar sin fisuras al régimen, a Maduro, a Diosdado, ¿por qué el nuevo ministro del terror y la represión, Diosdado Cabello, ya trabaja en un plan, en un plan de contingencia, en el caso de que triunfe un alzamiento militar en contra de Maduro y tenga que salir, que tenga que huir de Caracas? El comisario y experto en inteligencia, Iván Simonovic, ha detallado un punto tratado por Diosdado Cabello en una reciente reunión que, según apunta Simonovic, se trató en el punto 10, lo dio con detalle, es un plan de resguardo de escondite para luego regresar y tomar el poder de nuevo por la fuerza, tal como sucedió el 13 de abril de 2002. Quieren reeditar ese escenario en el caso de que ocurra ese desconocimiento, esa rebelión, ese quiebre y en ello ya están trabajando. Este es el escenario y así lo cuenta Iván Simonovic. Yo sé exactamente lo que están haciendo. Te voy a hablar de una de las últimas reuniones que ustedes estuvieron, donde tuviste unas instrucciones y te voy a hablar del punto número 10. El punto número 10 hablaba que eventualmente si era tomada la capital, ustedes tenían que tener un plan para salir y entrar para, bueno, retomar la Caracas. Eso no va a suceder, Diosdado. Te lo digo a ti y a todos los demás de tu grupo. Y no va a suceder porque estamos en un punto donde muchísimos efectivos militares y policiales no están dispuestos a seguir con ustedes. Por eso es que yo tengo toda esta información y por eso es que nosotros vamos a ganar. Nosotros tenemos un compromiso que es el 10 de enero del año 2025 y es ese día en que nosotros vamos a poder cantar victoria. Ustedes van a perder, te lo aseguro. Claro que las circunstancias son diametralmente distintas. Están en las antípodas de las circunstancias de 2002. Entre otras cosas y dato básico, hoy Edmundo González Urrutia tiene la legitimidad para gobernar y en ningún caso Nicolás Maduro. En 2002 Chávez tenía la legitimidad de los votos que recibió en 1998. Pero hoy Nicolás Maduro carece de toda legitimidad de origen. Por lo cual está completamente inhabilitado, desautorizado para intentar continuar como presidente de la República. No tiene ninguna condición para hacerlo. Es un mero usurpador del poder y buena parte de la fuerza militar, dice Simón Obis, no está dispuesta a aceptarlo. Es más, Diosdado, te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién es este que está aquí? Este es un teniente que forma parte de tu servicio de seguridad. Lo importante no es quién es él, sino quién es su papá. Comisario del SEBIN. Y es el comisario que cada vez que tú llegas a alguna parte en Venezuela pides que él esté allí y no te bajas del avión si él no está. Y tú sabes que es así. Y le voy a decir algo más a este comisario. Hace pocos días, hace pocos días, hizo que su hija que estaba en España regresara a Venezuela. Los tengo muy investigados, Diosdado, créeme. Estas jueves también se registró un incendio en el fuerte Tiuna en uno de los edificios en construcción, uno de los edificios de vivienda llamado el edificio ruso, y cuyos detalles, cuyo origen desconocemos por completo. Las autoridades, como es habitual en Venezuela, no han detallado por qué ha ardido un edificio en construcción en fuerte Tiuna en horas de la noche, algo que, por supuesto, llamó la atención y se pudo ver desde muchos lugares de la capital. Y este incendio real, todavía no explicado, podría ser el preludio de otro incendio figurado, el incendio que se está gestando en la cúpula, en la alta cúpula militar en Venezuela, por la presencia de alguien que es considerado como intruso por parte del ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino, que ve con recelo, según me informan, la entrada sigilosa de Diosdado Cabello al Ministerio de la Defensa. ¿Será que Diosdado Cabello quiere serrucharle el puesto, quiere expulsar, purgar a Vladimir Padrino del más alto cargo en el Ministerio de la Defensa? Mucho se especula con esa posibilidad, en las fuentes militares también lo aseguran, sobre todo después de que Diosdado Cabello ya tomase el control de algunos de los efectivos militares y emitiera esa orden para que algunos funcionarios que están adscritos a otros ministerios se presentasen de nuevo al Ministerio de la Defensa por orden de Diosdado Cabello. Una clara intromisión en tareas, en asuntos de Vladimir Padrino, que muy probablemente ya han generado las primeras fricciones. Y dentro de la Fuerza Armada, algunos ya se preguntan, ¿es que Diosdado Cabello está trabajando para sustituir a Vladimir Padrino y colocar allí algún militar de los suyos para lograr el control así de todas las fuerzas que tienen armamento en el país? Inteligencia, contrainteligencia, Guardia Nacional, policías y Ministerio de la Defensa, sería Diosdado Cabello, con todo eso, bajo su mando único, un hombre muchísimo más poderoso que el propio Nicolás Maduro. Un hombre peligrosísimo para los actuales clanes chavistas, Jorge y Delcy Rodríguez por un lado y el propio Nicolás Maduro y también Vladimir Padrino por el otro. Busca a Diosdado Cabello de forma activa, hacerse con el control total de todas las instituciones armadas de Venezuela y si lo logra, generaría rupturas irreconciliables en el chavismo. Nadie confía en nadie y hoy probablemente Vladimir Padrino confíe muy poco en Diosdado Cabello y los militares de base, los mandos medios, deben hoy reflexionar sobre cuál va a ser su camino, sobre cuál va a ser su discurrir en los próximos días. Si van a ser cómplices de esos crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, van a ser fieles a las leyes de la República y al voto de los venezolanos. Deberán decidirlo muy pronto porque de sus acciones se pueden desprender graves responsabilidades en delitos de lesa humanidad y su investigación y su enjuiciamiento podría ser algo que le toque la puerta muy pronto.